¡Ey! ¿Qué onda? Soy el Mau y este es el canal donde resubo algunos pedacitos interesantes de los directos. No olvides suscribirte porque es un canal oficial. Y cuando acabes este video, si lo estás viendo justo cuando lo subí, te espero en mi directo en Twitch. Twitch.tv diagonal Mau. Si toda la gente que ve este video fuera mi directo, le ganaríamos a Ibai. Así que ahí te espero. ¡Barre pues! ¡Vamos al iceberg y luego van las historias! ¿Vale? Que dice, Mau, hoy te ves muy flaco, güey. Ya deja de meterte foco. Es que, no, hoy ando muy oversize, güey. O sea, güey, ya, tomen en cuenta que en los otros videos, o sea, en los otros streams de repente traigo playeras más cortas. Y la playera de rodo es muy oversize. Entonces, mira, traigo un mega pantalón súper oversize, güey. Y una mega playera súper mega oversize. Pero, pero, pues no mames, no es como que haya... ¡Ojalá! Imagínate bajar de peso en tres días, güey. ¡Ojalá! Yo creo que al contrario, güey. Con el foco se puede todo, güey. Ojalá, güey. Nunca me he metido foco. ¿Qué se siente, güey? ¿Qué siente meterse foco, güey? Ok. Pregunta seria, güey. Fascinante mundo del cine. ¿Qué? ¿Cómo es meterse foco? Rico. Feo. El fascinante mundo del cine, a pesar de su magia y encanto, a menudo se ve afectado por numerosos desafíos y obstáculos que pueden llevar a la cancelación de proyectos cinematográficos. Las películas canceladas representan historias truncas, sueños interrumpidos y visiones creativas que nunca llegaron a la pantalla grande. Y que, sin duda, pudieron haber sido grandes éxitos. ¿Por algo de ser? Lo que nos trae al tema de hoy. El iceberg de las películas canceladas. ¡Qué bueno, güey! Problemas financieros, conflictos creativos, cambios en la dirección del estudio o incluso eventos imprevistos. Son muchos los factores que pueden hacer que un filme que incluso puede estar terminado sea cancelado. ¡Gracias, Mike! Encontraremos títulos bastante curiosos. ¡Mike Joe, sir! Pero Black Panther 2 sí existe, ¿no? Más bien, no debió existir, güey. Black Panther 2 no debió existir, güey. ¡Saludos para Víctor! ¡Gracias! Venidos al nivel 1. Para Spider-Man 4, el guión no tardó en convertirse en el principal problema de la película, ya que el director no estaba contento con el resultado. Además, la entrega anterior había sido destrozada por la crítica, así que en esta cuarta entrega, se buscaba perfección. Debido a las diferencias, al director se le fue imposible tener lista la película para la fecha elegida y tampoco le veía mucho sentido a seguir preparándola, por lo que decidió abandonar el proyecto. Miren, les voy a decir al chile, al chile, güey. Miren, hoy la neta, amigos, voy a tirar mis opiniones por más estúpidas que sean, pero la neta siento que este pinche Spider-Man de mierda, güey, para mí es el más significativo porque es el que yo vi de morro, es el que yo estaba chiquito de que hay Spider-Man, ¿sabes? Y aún así con todo y eso, güey, la neta, siento que la de Spider-Man 3 la he vuelto a ver ahora ya de adulto y está bien ridícula, la verdad, es una película bien ridícula, güey. O sea, y recuerdo haberla visto de niño y dije, esta película está bien ridícula, güey, está bien ridícula, güey. Este, y está chistosa pues para los memes, o sea, a mí también me da risa el pinche Peter bailando y me da risa el video del bananero, de que, de que cuál te la araña, te la chupo y el porongareno, o sea, a mí también me da risa eso, güey. Me cago de risa, güey, pero, pero real, o sea, ya, ya aguantar la película, plan serio, la verdad es que está bien ridícula, güey, está bien ridículota, güey. Y, y yo entiendo por qué no hubo Spider-Man 4, güey, yo lo entiendo, güey. Debido a esto, se canceló toda la saga y se decidió darle un reinicio al arácnido con nuevos actores. Como ya todos saben, Charweck Postman falleció, por lo que no fue posible su regreso para la Pantera Prieta 2. Pero a Marvel le valió verga. El director de la cinta, dijo que el tono de la trama original iba a ser similar, el personaje iba a lamentar la pérdida de tiempo después de haber estado ausente durante 5 años. Básicamente, el film contaba sobre un hombre sintiendo dolor por haber estado fuera por tanto tiempo y haberle fallado a su pueblo con su falta. Después de varios meses de especulaciones, Robert Downey... ¡Guau! Esto es lo más desgraciado que he visto, güey. ¡Guau! Esto solo lo haría un, un supervillano de la vida real, güey. ¡Qué hijos de puta, güey! ¡Qué hijos de puta! Mi junior parecía confirmar en 2014 que habría una cuarta entrega de Iron Man. Después de mucha planeación se determinó que lo mejor era no explotar de más al personaje, por lo que los productores del mundo de Marvel decidieron invertir en producciones más arriesgadas como Guardianes de la Galaxia, que resultarían siendo un éxito total. Entendido. Según los informes, costó 90 millones el realizarla, pero increíblemente fue cancelada. ¡90 millones, güey! Esto durante una reestructuración financiera en Warner Brothers y así eliminada de los cines y del streaming, probablemente para siempre. No hay mucha información al respecto, pero se dice que no era un estreno lo suficientemente grande como para llevar a la pantalla grande, ni lo suficientemente especial como para que fuera exclusiva de HBO Max. O sea, era una película bien... ¡Meh! Güey, aparte depende de qué época de DC estemos hablando, güey. O sea, imagínate que es esa época de DC en que todas las de DC estaban culeras, o sea, la última época que pasó. Y encima imagínate que era ¡Meh! Considerando que sus mejores películas, ¿cuáles fueron? O sea, imagínate que estaba culera dentro de la época de las películas más culeras de DC, güey. O sea, para que ellos piensen que está culera y que no valía la pena que saliera, es porque de verdad estaba culera, güey. De verdad estaba bien culera, güey. ¡Ching! O sea, imagínate, güey. Imagínate que hasta ellos dijeron ¡Verga! Esta sí nos quedó bien culera. Imagínate, hijo de tu puta madre, güey. ¡Suscríbete al canal! ¡Seven gold chains on me, call me slick, Rick! Just made an album, seven days, that's quick. Hoobies goin' up and down, but she's fit. Hold up, wait, rewind that shit. Got uncut jams, Adam Sandler click. She a vegan, she got a thar gap. Y my be-o smell good, it smell like lin-lap. My team eating, yeah, we did a lag. I'm a cash rat, always do a buyback. Down payment on the whole metropolis. I'm a healthy cereal monogamous. She a turkey on my dick, she gobble it. Tenemos calcetas de la OneCoin Disponible para todos los babies del mundo Tenemos unos pares de blanco y rosa y negro y blanco Vienen dos pares de calcetas con calidad premium para tus piecitos Estarán hasta la fecha del 5 de marzo del 2024 También viene con una tarjeta especial de uno de los miembros de la OneCoin Con sus ataques especiales Y con una tarjeta ganadora que te volaremos de donde seas Y te regalaremos cosas y grabaremos un video Solo costarán 250 pesos por dos pares Y una tarjeta coleccionable En octubre de 2017 se dio a conocer que se estaba trabajando en una película en solitario de X-23 Un plon de Logan, la cual salía en su última película Esa parecía la mejor dirección para tomar la franquicia X-Men y darle un reinicio Pero desafortunadamente, poco después, Disney anunció el acuerdo Mediante el cual absorbería la mayoría de los activos de Fox Incluidos los personajes de Marvel de la compañía A través de este acuerdo, varios proyectos que se pensaban como franquicia Se disolvieron, estando X-23 entre estos Güey, fíjate que a eso yo sí le hubiera dado el beneficio de la duda Porque para mí Logan es de las mejores películas de superhéroes, güey De hecho, mira, o sea, yo ya que ya estoy viejo, güey Ya estoy en mis veintitantos, güey Veintiuno Y que ya, o sea, yo ya a mi edad, güey Yo ya me veo ridículo usando playeras de superhéroes y esas cosas, güey O sea, ya se ve uno mal a esta edad, güey Así como hypeándose por películas de superhéroes, güey La verdad es que la película de Deadpool con Logan Sí hypea, sí hypea Estamos ahora en el nivel 2 El increíble Hulk había colmado las expectativas de Marvel Y se había dicho que el personaje volvería después de los Vengadores La idea era mostrar a Hulk controlando su furia interior Siendo mucho más tranquilo Al final, siendo justos La idea llegó a la pantalla una década después En Vengadores, en game, en la que Bruce Banner Güey, es el mismísimo ¡Tiro en paro! Güey ¿Alguien sabe esa historia, güey? Lo voy a contar rápido, güey Lo voy a contar Güey, perdón, Alexis, discúlpame Yo creo que esto no le va a molestar si lo cuento Y si me molesta que me lo diga Pero, güey, estábamos en el coche de regreso de Ciudad de México Y el Alexis iba hablando, pues, pura mamada, güey Como de costumbre, güey Y de repente O no me acuerdo si estábamos en el hotel, no me acuerdo Pero el punto es que estaba Uriel y Alexis Y un par de personas más Y estaba yo Y yo estaba medio dormido Y el Alexis empieza a contar Pero serio, güey Serio Así que, no, es que Yo una vez, este La neta, sí tuve un sueño bien triste Donde me levanté llorando Yo dije que, güey, este güey Iba a contar algo Ojete, güey Ojete, así O sea, me va a contar una mierda Ojete, güey Y de repente Güey contó algo así de que No, es que Soñé con el Hulk Pero, pero era No recuerdo qué versión de Hulk era Era como el Hulk de antes Soñé con el Hulk de antes Y se estaba así muriendo Pero se estaba regenerando Y no se podía morir Y el Hulk estaba gritando así con su voz Tira en paro Güey Y yo estaba como medio dormido Y nunca te ha pasado que estás como medio dormido Y escuchas algo Tan pendejo que te despiertas, güey O sea, estás como en una peda Y como que estás así ya medio Medio jetón, güey Y es como Qué mamada acabo de escuchar, güey Qué puta mamada acabo de Güey, qué verga acabo de oír, güey Cómo me llegó eso al Al subconsciente del cerebro, güey No sé, güey Te lo juro Yo estaba así como en mi pedo, güey Medio jetón Y fue así de que ¡Ah, verga! Que acabo de oír Y me empecé a cagar de risa, güey Eso me empecé a cagar de risa Al chile, güey Me cagué de risa, güey Porque Lo peor de todo, güey Es que el puto Alexis Tiene como voz De película, güey O sea, el Alexis Tiene voz de que podría Doblar cualquier superhéroe De Marvel o de DC, güey Entonces, obviamente Cuando el Alexis Con su propia voz Dice Tierra en paro Suena cabrón, güey Suena cabrón, güey Suena cabrón, güey No, no sonó como cualquier cosa, güey No suena igual cuando lo digo yo, güey Pero si no va bien Tenga que ver con Spider-Man Muy probablemente Sea bien bienvenido Masters of the Universe De Netflix Iba a Güey, ¿por qué creen que El actor de Spider-Man Anda con Zendaya? Bueno, luego discutimos esto Por lo más ¿Por qué creen que El proyecto fue cancelado abruptamente Cuando el camino hacia la pantalla grande Resultó ser más difícil de lo previsto Restricciones presupuestarias Las tendencias cambiantes En la nostalgia Y la mecánica cambiante Del negocio del entretenimiento Fueron factores causantes De esta cancelación Es que yo creo que Colocar algo de He-Man Al día de hoy Está bien difícil, güey O sea, He-Man Es algo que le excitaba A los morros ochenteros, güey Los morros ochenteros Ya tienen 40 años, güey O sea, yo creo que La única manera de vender He-Man hoy en día Es O se lo vendes A señores O sea, algo que sea Súper serio Dirigido a señores O los haces como Los Teen Titans de ahora Que son así como Como el poco yo De hoy en día Y se lo vendes A morros chicos, güey Pero como que ya No te puedes rifar Un intermedio, güey Porque los morros Que tienen 14, 15, güey No saben ni quién Verga es He-Man O maybe Más o menos, güey Pero no les importa mucho Está como bien difícil, ¿no? Vender algo de Hace tanto tiempo, güey O sea, ni siquiera yo Conecto con He-Man Y yo soy súper viejo, güey La película Inhumans Se estrenaría en los cines El 2 de noviembre de 2018 Y esta producción Debutaría con docenas De nuevos héroes En el universo cinematográfico El I-Man Después de retrasarse Hasta julio de 2019 Marvel eliminó El filme de su lista En abril de 2016 Meses después La propiedad pasó A Marvel Televisión Donde los personajes Se adaptaron a una miniserie De eventos para televisión Pero fue destrozada Por la crítica Siendo cancelada Poco después La primera película De era Por qué bueno Sabía bien aburrida Esa madre, güey Por qué bueno la verga Cuenta la historia De un joven granjero Que un día descubre Una preciosa y rara Piedra azul Con la idea De ayudar a su familia A pasar el duro invierno Eragon decide Cambiar la piedra Por alimentos Pero para su sorpresa Güey, cambiar piedra Por alimentos Suena como algo Que pasaría en Eragon O en tu puta Colonia horrible Suena de la verga, güey Suena de la verga, güey Descubre que en realidad La piedra es un huevo Al salir de ella Un dragón hembra Antes de lanzarse En cines Ya estaban listos Los argumentos Para una segunda E incluso tercera entrega Pero infortunadamente El fracaso taquillero Al lanzar la primera Frenó el proyecto Que terminó cancelándose Hemos bajado Hemos bajado hasta el nivel 3 Silver Surfer Fox Originalmente planeó Seguir su segunda película De los cuatro fantásticos Con una película Derivada en solitario De Silver Surfer En un momento Darle a este personaje Su propio proyecto Era de hecho El plan para la franquicia Según se informa Este filme Se habría inclinado Hacia un territorio Mucho más oscuro Que las dos películas Anteriores de los cuatro fantásticos Sin embargo El decepcionante lanzamiento De la película En la que el mismo Aparece como villano Impidió que viera la luz Algo más que tuviera Que ver consigo Es que tienen que hacer Un squad cabrón Para hacer los cuatro fantásticos O sea real Están malditos O sea los cuatro fantásticos Según yo en cómics De cuando todavía leía cómics Y era morro y así Güey Porque siempre hablo Como si tuviera 50 años Pero bueno Los cuatro fantásticos Cuando leía cómics Y los cómics Están bien vergas Y muchas veces Son como el punto Sabes Como el punto principal De toda una historia Sabes De que pasa un mega evento Y como lo principal O lo que origina Todos son los cuatro fantásticos Pero luego En el cine Está de la verga Está de la puta verga Yo la neta Mira Metería a Carly Ruiz Luego Metería a Sabrina Sabros Ah no Nada más es una mujer ¿Verdad? Fuck ¿Verdad? A ver A ver Esta película Se va a llamar Las cuatro fantásticas ¿Ok? Ok Vamos a reformular Todo el universo Esta película Se llama Las cuatro fantásticas Suena como el título De una porno Barata Horrible Suena como un título No suena horrible Que sea Carly Ruiz Y las tres novias Del ex marín Fuck Fuck Divergente Divergente parecía Que iba a lograr Instalarse como una De las sagas Más exitosas De su género Pero no logró El mismo impacto Que tuvieron otras historias ¿Qué era divergente? La historia logró Tres películas Pero con el paso Del tiempo Fueron perdiendo fuerza El gran problema Fue cuando la primera Parte de la última entrega Llegó a los cines Ya que fue destrozada Tanto por fans Como por la crítica Cancelando así La película final Y la que cerraba Toda la historia Cinematográfica De esta saga Que es divergente Y por qué me suena Voy a buscarlo Siendo que yo Le hacía bullying En mis videos A gente que le gustaba Divergente No sé por qué Pero Sí Sí ya me acordé Yo me acuerdo Que en mis videos Le tiraba mierda Así de que De seguro eres una morra Que le gusta divergente Sí yo le tiraba mierda A esto Y nunca lo vi Cómo abre Uno de los hicos Sin saber Ni siquiera nunca lo vi Pero cómo mi mamá Va a tirarle mierda A esto Superman Leaves Estaba a cargo Del director Tim Beurton Cuyo lanzamiento Inicialmente estaba previsto Para 1998 Tanto Nicolas Cage Como Ben Affleck Fueron considerados Para el papel de Superman Sin embargo A pesar del buen aspecto Que parecía estar tomando La producción Diferencias creativas Entre el director Y la compañía Hicieron que el proyecto Fuera abandonado Queda Yo es que la puta cara De Nicolas Cage Tanto de él Apenas unos dibujos Conceptuales Y el Tiso Poster Que bajo un nuevo diseño Del logo de Superman Anunciaba su estreno En 1998 Percy Jackson Tú sabiendo Que los superhéroes No existen Hasta tú dudarías De que güey Este güey No será Superman Si de a de veras O sea Yo hasta Empezaría a dudar De que güey Y si este güey No tendría poderes Acá de a de veras Este verga Pues taca bien Bien mamado Taca guapo Hijo de su puta madre No yo creo que Yo creo que si es Yo creo que si es Yo si dudaría Si lo tuviera al lado Dudaría también De mi sexualidad Una saga de películas Estrenada en 2010 Que nos contaba Sobre Percy El hijo de Poseidón Aunque llegaron A realizarse dos películas Finalmente esta saga Cinematográfica Quedó cancelada Debido a poca aceptación En taquilla Y pérdidas Que quedaron Ah no Bartolo Perdón Existen tres libros Restantes de la franquicia Los cuales nunca Serán adaptados En la pantalla grande Pues que bueno Spring Break 83 Tuvo Pues que bueno güey Pues que bueno Güey la neta Pues que bueno Un presupuesto de producción De 18 millones de dólares Y se pensaba Que sería un éxito De taquilla Sin embargo El elenco Y el equipo De la película No recibieron sus salarios Incluso después De que la película Se completó En 2007 Aunque algunas versiones Circulan en línea La cinta no puede Transmitirse en ningún cine Ya que por problemas De presupuesto Esto real No sé qué es güey Parece esas películas Como de los verduleros Güey Donde salía El 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 cabrón Que enfrenta Enfrenta a un vampiro Güey Y le saca el logo Del Del partido Nacional Socialista ¿Cómo se llama? Güey Esto parece como No sé güey Como del canal Ese de película Güey Del Frankie Rivers Entes ejecutivos En la compañía Recibieron problemas El César Bono Llegamos al nivel 4 Con un enorme costo De producción De 130 millones De dólares Empires of the Deep Es una de las películas Canceladas más caras Alguna vez hechas Se vergota güey Su trama giraba En torno a Reinos de Sirenas Y la cinta estaba programada Para su estreno En cines en 2011 Aunque desde antes Había presentado problemas Al cambiar de director Varias veces En última instancia El nacional socialista Sí justo Justo por eso dije Nacional socialista Para no tener que Decir otra palabra Los productores No lograron encontrar Suficientes fondos Ni opciones adecuadas Para el estreno En la pantalla grande Por lo que fue cancelada Scooby ¡Qué bueno! ¡Cota! Gracias! Estaba programada Para estrenarse En HBO Max Y centrarse En las versiones Más jóvenes De los personajes De Scooby-Doo Los cuales se involucraban En travesuras temáticas Navideñas ¿Qué? A pesar de estar Casi terminada La película fue archivada Permanentemente Por los altos mandos De la compañía Debido a que se buscaba Dejar de hacer Películas originales Importantes Para su plataforma De streaming Y poner aquel esfuerzo En películas Para la pantalla grande La producción Pero bueno amigos Como a mí me pagan Por no cerrar el hocico Sí o no Que la mejor película De Scooby-Doo Güey Es Scooby-Doo En la isla De los zombies Esa película Es una pasadez De verga Güey Esa pinche película Güey No mames Güey La neta Hasta me pone Bien cachondo Güey No mames ¿Dónde está Güey? Scooby-Doo Zombies Güey Zombie Island ¿Si es esta? Ah si Güey Esta Nombretas Si se me hace Bien buena La verga Güey Igual digo No la he visto En putos 10 años Güey 15 años Güey Yo que sé Güey Los table dance Güey Ya hay otros Entretenimientos Para gente De mi edad Pero 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 ¿Cuándo era chico? Güey El Scooby-Doo en la isla De los zombies Bien vergas Güey Bien vergas Ir a cobrar la pensión De AMLO Hacerse una diálisis O sea Ya ahora tengo que Tengo otro tipo De entretenimientos Güey Yo creo que me voy Me voy a meter Un grupo de bingo O algo así ¿No? Así como un grupo De esos putos Rucos que juegan bingo Güey Ya hay mejores cosas Que puedo hacer ¿Por qué se ve? N La opción de Temptation Costó 12 millones De dólares E incluso se contempló Como un éxito musical Sin embargo Este filme Nunca volvió a ver La luz Después de su estreno En 2004 En un festival de cine La trae parada Donde fue vista Por docenas de personas ¿La razón? Una serie de críticas Extremadamente negativas Incluidas las que afirmaban Que no se veían Y se sentía Como una película terminada El videojuego Halo O Halo Tuvo su gran oportunidad De llegar a los cines ¿Quién verga le dice Halo? Yo creo que nomás hay dos O le dices Halo O le dices Halo La verdad O le dices Halo O le dices Halo Pero Halo 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 wey Halo esta wey ¿Cómo que Halo? Como amante de Halo Les voy a decir ¿Qué pienso? Yo creo que el universo De Halo Ya murió wey Siento que es Es un universo Ya bien difícil de entrar wey Yo que jugué Halo de morro El 1 El 2 El 3 El Reach El ODST Todo Y de repente Le perdí el rastro Hasta hoy día Me da una hueva wey O sea Me da una hueva Ponerme al corriente ¿Qué verga ha pasado? Ya son tantas mamadas wey Que tiene que llegar un vato De mi edad O sea 54 años A explicarme De qué verga se trata ahora A veces no entiendo Ni qué estoy jugando Tiene que llegar otro cabrón De mi edad wey O sea que Un cabrón que tenga Mi edad wey Y que sepa todo De Halo wey Es porque Porque tiene mucho tiempo libre O sea La verdad wey Y me tiene que explicar Qué pedo wey Para poder jugar El nuevo juego ¿Sabes? O sea como que Si tienes 10 años Está muy cabrón O sea No entiendes Qué coño está pasando O sea Tú te pones El Halo nuevo En el Xbox Y no entiendes Una mierda De qué coño Está pasando wey Y le preguntas a alguien De que Oye No entiendo De qué se trata Este juego ¿Me puedes explicar? Ah sí Toma esta lista De reproducción De dos horas De videos No dos horas Me estoy quedando Pendejo Dos horas de videos Toma esta lista De reproducción De 10 horas De videos Para que entiendas De qué va la franquicia Wey Wey Siento que es súper complicado Wey Es súper complicado Wey Te miras un resumen Del Fede Lobo No es suficiente Gary3k Gracias No es suficiente El resumen Del Fede Lobo Wey Creo que Yo cuando jugué El último juego Creo que lo jugué En directo De hecho Todavía Me vi Antes El resumen Del Fede Lobo Y aún así Llegué al último juego Preguntándoles De qué ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué significa? ¿Y este quién es? Y de repente Sale un personaje Y todo De que ¡Ah! Es este wey Que sale En el libro De no sé qué Y yo sé Ay Pues eso no le explicó El Fede Lobo Wey No mames Salud para show Unos 7.50 Está bien difícil Wey El universo de 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 Halo Está bien difícil Wey Nunca vi Río ¿Qué tal está? Río está good Wow A la verga Wey Nunca la vi Maybe un día Considero verla Wey Yo creo que El día Que esté saliendo Con una morra Wey Yo voy a aprovechar Para Para ponerme a ver Todas esas películas De animación Que me perdí Wey Así de Son como películas Que pones de pretexto ¿No? Así de que Ay Vamos a ver Río Y en eso no ves nada Y en eso no ves nada Y en eso no viste ni vergas Alguien dijo Intentando liberar ¿Qué tal? Aunque todos Estaban más o menos Satisfechos Con la trama El productor Cayó en cuenta De que meter Estos asuntos En una película De comedia Podría quedar Bastante mal Por lo que al final Todo quedó en nada Dan silent Gracias La casa Igual siento que la película De Roger Rabbit Está súper mandada O sea Wey Yo recuerdo Tener un despertar sexual Con la Con la morra Que sale ahí O sea Yo era un niño Todavía Pero no mames Cuando salí Esa puta vieja Para mí Hijo de su puta Hijo de su puta O sea Yo todavía ni sabía Qué hacer con mi chilito Pero ya quería Hacer cosas malas Salud para Mocti Gracias por la Prime La casa de Dios Es una comedia De 1984 Sobre un grupo De internos De hospital Esta no tuvo Una producción Problemática Al menos Como lo indican Los materiales Ciertamente mínimos Que existen En la película Sin embargo Nunca se estrenó En cines Si bien hay informes En línea De que se transmitió Por televisión Es casi imposible Siquiera verificarlo O saber La verdadera razón De lo sucedido Por lo que La casa de Dios Inexplicablemente Se ha dejado pudrir En una bóveda A pesar de estar Anclada por algunos Antistas Yo levantando A mi compa Después de salir Con la morra Fan de No sé De Bring Me The Horizon Del Hello Kitty Demo en la ferete Güey Yo levantando A mi compa Después de salir Con la morra De los peluches La bóveda A pesar de estar Anclada por algunos Artistas notables Big Bug Man Era una película Animada Y está en este nivel Debido a lo difícil Que es saber El por qué Este título Nunca llegó A los cines Tú eres fan De Hello Kitty ¿Qué dices? Güey Yo soy una red flag Pero yo Yo si lo advierto Amigos Yo soy Yo soy una red flag andante Yo soy el equivalente A morra Hello Kitty Pero en hombre Yo Tú eres el guasón Tú eres el guasón Tú eres el guasón Estaba enfocada En un vendedor de dulces Que obtiene poderes Después de ser mordido Por insectos Que habitan En la fábrica Donde trabaja Ni siquiera contó Con una fecha de estreno Solo se hizo Se terminó Y se ocultó Para siempre Sin ninguna razón aparente Aunque se pueden encontrar Storyboards Y materiales De la película En internet Ni un solo segundo De metraje Ha sido publicado De interview Tuvo que cancelar Su estreno en cines Después de que sus servidores Fueran hackeados Y la información Sobre la trama Se filtrara en internet Después de eso Un grupo terrorista Amenazó con atacar Cualquier sala de cine En la que se proyectara Esta película Ya que se burlaba Del dictador norcoreano Kim Jong-un El FBI Pensaba que las amenazas Podían Tú veías My Little Pony cabrón No, 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 no No, güey Hay cosas que a mí No me pasan Mira, yo Yo ni Ni veía My Little Pony Ni me gusta Camilo Ni Ni No me gusta La de Monaco De Danny Ocean, güey Ni tampoco me gusta Morat, güey Ok O sea, hay un límite Hay un límite Hay un límite Ni tampoco era el vato Que veía las películas De Barbie Tampoco era el vato Que veía las películas De Barbie Porque yo Yo sé Que ahí están Los que ven las películas De Barbie Yo tampoco fui ese Yo tampoco fui ese Venir de Corea del Norte Y no de un grupo terrorista La versión original Del nacimiento De una nación Causó controversia Por la forma En la que representaba A las personas afroamericanas La secuela Intentó corregir eso Y hasta se convirtió En una de las posibles Candidatas al Oscar Lastimosamente Todos esos planes Se arruinaron Y de hecho No llegó a estrenarse En la mayoría De los cines De Vido Güey My Little Pony Es más profundo De lo que crees Yo sé Pero eso fue una consecuencia O sea Que My Little Pony Ahora sea profundo Es una consecuencia De que por alguna Extraña razón Se dieron cuenta De que el fandom De My Little Pony Era un montón De viejos rancios Güey Entonces dijeron De que güey Si este es Nuestro público objetivo Debemos de hacer El contenido Para este público Objetivo Al parecer No estamos haciendo Continuos para niñas Pequeñas Estamos haciendo Continuos para Viejos rancios Entonces ahora Hay que hacer Algo interesante Para viejos rancios Güey Que su director Fue acusado de violación Y se realizó Toda una campaña Para cancelarlo Por ahora Eso ha sido Todo por hoy Espero hayan Disfrutado del video Y si fue así Una suscripción Me ayudaría bastante Que no escuché eso Toda una campaña Para en las La secuela Intentó corregir eso Y hasta se convirtió En una de las posibles Candidatas al Oscar Lastimosamente Todos esos planes Se arruinaron Y de hecho No llegó a estrenarse En la mayoría De los cines Debido a que su director Fue acusado de violación Y se realizó Toda una campaña Para cancelarlo Por ahora Eso ha sido Todo por hoy Espero hayan Disfrutado Los viejos rancios Tienen más dinero Que las niñas De preescolar Güey True True Muy true Güey Es que Hay cosas Que puedes vender Poco Y ganar Mucho dinero Porque tu público Objetivo Tiene mucho dinero O hay cosas Que puedes Vender mucho Pero no ganar nada Ejemplo Si Bellacat Hace un concierto O sea Se vería muy mamona Si te cobra más De mil bolas Estamos de acuerdo Porque Maybe El fan Promedio De Bellacat Tal vez no está Dispuesto a gastarse Mil bolas En un boleto Ajá Pero si luego Hay otro Güey Como más de nicho Güey Que será como Música bien fresa Güey Lo que estamos Hablando el otro día Pero si Morat Te quiere cobrar Dos mil Si te lo saca Güey Si te lo saca Porque quienes Escucha Morat Son morras fresas Güey Si te pagan Dos mil Güey Eh ¿Qué dice? Luis Miguel O Luis Miguel O Ajá O Taylor Swift O Josué Gracias Josué Gracias Gracias Por esos nueve meses Yo soy de barrio Y aún así Lo pagué No O sea Claro que sí Claro que sí Se puede No Pero no No Es tan fácil Pues No es tan fácil Güey ¿Sabes? Se hace más complicado Se puede Puede ser Güey Pero no Es tan fácil Güey Mau ¿Quién es fan De Tony One Pilot? Sí al parecer Que dice Mi morra es fan De Morat Y me quiso bajar Un boleto De cuatro mil La terminé Porque encima De pedinche Me gosteaba feo Sí Mi compa No sé qué decir Güey No sé qué decir Güey No sé qué decir No sé qué decir No sé qué decir No sé qué decir No sé qué decir